18 18 19 18 19 20 20 20 20 20 22 23 23 24 P G Pink T, ¿verdad? 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 Apple A A, ¿verdad? V V M, ¿verdad? A, ¿verdad? A Apple Apple, ¿verdad? Apple B Ball Google, ¿y? 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 A, ¿verdad? ¿ no? ¿verdad? Mayel, ¿are you listening? No ¿are you listening? No 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 ¿are you listening? ¿Qué es lo que te llamas? No, 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 N. Ha? ¿Aquí es el bol? Apple. ¿Dónde es el bol? Apple. Oye, Mayel is not listening anymore. ¿A dónde está? Mayel is not listening. V. I'm coming out.